Hola people, ha llegado otra vez ese momento donde vemos cuáles han sido los mejores juegos móviles de estos dos últimos meses. Estrategia, acción, plataforma, todo género vale. Así que veamos los juegos que lograron quedar en el top. Este es un Bullet Hell, con un estilo artístico inspirado en el anime y en el manga, donde te encontrarás ploteando un mecha y abriéndote camino a través de planetas distantes y agresivos alienígenas. Podrás customizar y mejorar tu robot con 6 distintas armaduras que te darán diferentes habilidades y ataques especiales, además de que podrás equipar drones para que te ayuden en batalla. ¿Se acuerdan de todos esos antiguos memes de Chuck Norris que uno solía contar? Bueno, ahora puedes llevar eso un poco más allá y jugar con el propio Chuck Norris acabando con oleadas y oleadas de maleantes, a los cuales podrás apurrar con distintas armas. El gameplay es el mismo que el de Numbstep Knight, juego clicker donde tu personaje va adentrándose más y más en el calabozo y donde obtienes distintas habilidades que puedes usar en conjunto para traer nuevos resultados devastadores. Este juego evoca en cierta manera a esos juegos de disparos de las maquinitas. Sobre todo me recuerda de los de Jurassic Park, donde vas en un carro y tú deberías disparar y acabar con cualquier peligro que se acerque. En este caso, el peligro serán zombies y tu misión la de descubrir el misterio de su aparición y eliminarlos de la faz de la Tierra. Los controles son realmente buenos para el género, ya que los First Person Shooter en el móvil tienden a sufrir en la parte de los controles. Y sin mencionar que el juego cuenta con diálogos completamente narrados donde poco a poco se va revelando la historia. Este es un curioso juego donde la historia es importante y donde tus habilidades y capacidades de supervivencia se pondrán a prueba. Cuando la humanidad se encuentra al borde del colapso, tú tomarás el rol de un capitán de una nave espacial en su recorrido por la galaxia para llevar a los refugiados de planetas destruidos hasta un lugar seguro. Pero este viaje no será fácil. Podrás mejorar tu nave al igual que tu refugio. Ir por niveles que mezclan características creadas a mano y al azar, donde habrán distintos caminos para explorar y encontros violentos aleatorios. Lo más importante aquí será siempre sobrevivir. El primer juego de la serie Nova salió ya hace varios años, así que Game Loft decidió darle un trato especial al antiguo juego y remasterizarlo, haciéndolo compatible con los celulares actuales y actualizando los gráficos. Y todo esto en solo 20 megas, así que si tienes poco espacio en tu celular y te gustan los shooters, puede que esta sea una muy buena opción para ti. El juego claro es más que eso, ya que cuenta con 3 modos para la versión de un solo jugador y partidas todos contra todos donde hasta 6 jugadores podrán enfrentarse entre sí en la parte de PVP. ¿Fascinado por las increíbles peleas protagonizadas por los Autobots y los Deserticomps? Bueno, ahora podrás ser partícipe en ellas. Desde la comodidad de tu celular podrás coleccionar y jugar con Transformers icónicos como Bumblebee, Optimus Prime y Megatron. En este juego tiene bastantes peleas. Aparte de peleas y golpes, también podrás defender tu base de jugadores enemigos y enviar equipos de Transformers para arrasar con campamentos enemigos y obtener sus recursos. Juego de peleas al fin, pero que toma prestado características de otros géneros. Con gatos todo queda mejor, incluso en un juego donde armas robots de pelea para que luchen entre sí, ya sea que le pongas cohetes al robot o una sierra. A medida que juegues irás desbloqueando nuevas y mejores partes para que así puedas crear el mejor robot de pelea que te lleve a la cima. Ya que el juego funciona con peleas PVP y puras peleas PVP y estas son automáticas entre tu coche y la de la otra persona. Así que a equipar las más y mejores armas, utilizar distintos equipos y a vencer no solo al robot de tu oponente, sino a su gato conductor también. Este es un modo que ya hace varios meses había cubierto cuando estaba apenas en su fase beta y que ya por fin salió completo. No solo podrás convertir en partidos de 7 minutos contra jugadores de todo el mundo, con 20.000 distintas combinaciones de habilidades y estatísticas para crear el personaje ideal para cualquier estrategia, sino que incluso también cuenta con un modo historia para jugar cuando no estés en conexión a internet. Además de que la tienda del juego está libre de mercancía que pueda crear alguna desventaja para aquellos que simplemente no quieran meter plata al juego. Pero lo que realmente importa y lo que realmente te llevará adelante son tus habilidades y no la plata que le metas al juego. Resolverás desafiantes niveles y complejos atractivos que irán aumentando en dificultad mientras vas descubriendo un antiguo mundo lleno de maravillas. Todo esto mientras poco a poco vas develando el misterio del viaje emprendido por un padre y su hijo, un mismo viaje, pero caminos paralelos separados por el tiempo. El gameplay tiene un aire de inspiración a Monument Valley, donde en parte había que accionar palancas y presionar botones para ir deshaciendo el acertijo del nivel y crear un camino por donde puedas avanzar, cambiando el mismo ambiente de donde te encuentras. Este es un juego de aventura y puzzle con una estética sin igual, donde todo fue creado a mano utilizando papel, cartón, luces y miniatura y motores. Te tocará desentrañar los misterios de la ciudad Luminosity, descubrir sus mecanismos y cómo estos hacen que la ciudad se mueva. Todo con el fin de recuperar a tu secuestrado abuelo. Para poder avanzar tendrás no solo que explorar la ciudad, sino que tendrás que interactuar con distintos objetos y usar lo mejor de tu ingenio. Y este ha sido el Top 10 de mejores juegos móviles de Abril y Mayo. La verdad es que una buena variedad y bastante calidad. ¿Llegarán a jugar alguno de estos juegos que mencioné en la lista? ¿O hay alguno de ellos que les interese? Dejen su respuesta en los comentarios. Y mientras, me anda ahí abajo, ¿por qué no dejar un like también? ¿Te gustó lo que viste? En tal caso deberías de suscribirte porque subo videos de juegos móviles todas las semanas. Y quién sabe cuál será el próximo que encuentres y pues no puedes dejar de jugar. Y como siempre, muchas muchas gracias por ver. ¡Chau! ¡Llegar." ¡Adiós! CC por Antarctica Films Argentina